hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de muqui bet el error escolar que muqui bet cometió y que por este error él llegó a ser una súper estrella de la grande liga así que pendiente a estas informaciones porque esto está interesante señores el error escolar que convirtió a muqui bet en una súper estrella antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal de igual manera quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a mi segundo canal de todo un ching con el mega en donde estamos subiendo video blogs acerca de mi persona y acerca de la ciudad de philadelphia eeuu si te interesa este tipo de contenido para votar el golpe votar el estrés para ver algo diferente que no sea béisbol aquí en strike tirándole o de mi persona el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí y ya habiendo dicho esto vamos a empezar con esta historia señores muqui bet ustedes saben quién es muqui bet hoy en día todo el mundo sabe que muqui bet es uno de los mejores pelotero de la grandes liga hoy por hoy siempre compitiendo con mike chau de tú a tú señores pues vamos a escuchar esta historia que este mismo jugador narra acerca de que por un error de la escuela este error convirtió muqui bet en la súper estrella que es hoy en día en la mlb esto está interesante señores escuchen esto muqui bet es una de las grandes súper estrellas en la mlb después de ganar un par de series mundiales y un mvp de la liga americana pero quién se hubiera imaginado que un error escolar lo ayudó a decidirse por ser jugador de pelota en entrevista con kevin hart para cool as boss leo el network el jardinero reveló que en una mala racha por poco lo aleja de los diamantes o sea por una mala racha de bateo lo aleja de jugar béisbol para siempre o sea él estaba viendo mal y él iba a dejar el béisbol pero no en grandes ligas sino ya cuando él era adolescente que estaba tratando este deporte para ver si se superaba en algún día dice por aquí escuchen todo lo que dice este jugador por este error él decidió ser pelotero y se convirtió en una súper estrella de la grandes liga escuchen esta historia que está súper interesante jugué tan mal un mes seguido o sea un mes completo señores estaba viendo mal 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 la única razón por la que no volví a la escuela fue porque esa noche jugamos extra inning o sea había un partido y el cual en ese partido de pelota el partido se fue a entradas extras y por eso él no pudo ir a la escuela porque al otro día escuchen y tuve un examen a la mañana siguiente así que no llegué a casa hasta las una y dije no hay forma de que pueda despertarme a las siete de la mañana para llegar al examen a las ocho de la mañana así que así que dije sabes que yo simplemente lo voy a extrañar o sea para que ustedes entiendan señores este fue el error que él cometió escolar escolar él tenía un partido en la tarde o en la noche el partido se fue a entradas extra o extra inning como todos lo conocemos él no llegó a su casa hasta que no eran las una de la mañana verdad entonces al otro día él tenía un examen y él mismo dijo bueno llegué a las una y pico de la mañana no hay forma alguna que yo me pueda levantar a las siete de la mañana para llegar a la escuela y coger el examen que era a las ocho de la mañana o sea él dijo bueno yo llegué muy tarde no hay forma de que yo me levante a las siete de la mañana di que para ir a la escuela coger un examen él dijo bueno no hay forma no hay motivo no hay manera de que yo lo haga pues a la escuela se fue por 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 donde sea o sea dejó la escuela señora abandonó la escuela y siguió el béisbol lo cual por este error escolar es muquivet quien es hoy en día muquivet agregó que después se dio cuenta de que había una fecha de vencimiento para la prueba estandarizada pero eso no le importó al final se quemó en la materia la reprobó y no le importó entre eso y el cambio mecánico que hizo muquivex se convirtió en una verdadera super estrella de la mlb y ahora su objetivo es llegar al salón de la fama o sea señores por esta decisión o por este error escolar muquivet es una super estrella de la grande liga hoy en día llegó tarde porque tenía un partido de béisbol no dijo bueno yo no voy a ir tras nochado para la escuela no hay forma de que yo me levante a las siete de la mañana para coger un examen a las ocho sin haber estudiado sin nada pues que se joda la escuela después se enteró que la escuela el examen tenía una fecha límite para tú cogerla pues no le importó no lo hizo y al final le quemaron la materia y este error escolar lo impulsó a que él se fuera por el béisbol y hoy en día una super estrella de la mlb y su deseo es llegar al salón de la fama así que ahí está señores para que ustedes vean que cuando dios dice que es por ahí es por ahí aunque tú digas que por allá no no es por allá en el tiempo de dios el tiempo de dios es perfecto esa es la frase que yo más amo en el mundo el tiempo de dios es perfecto en mi caso por ejemplo yo quiero que este canal sea un canal ya grande en el sentido de que yo pueda vivir de mi esfuerzo de mi trabajo que estoy haciendo aquí y a mí me encantaría que eso fuera ahora mismo pero no se puede porque no es en mi tiempo en el tiempo que dios decida me entiende entonces que me toca a mí seguir trabajando fuerte seguir brindando la información a ustedes cada día tratando de mejorar cada día echándole ganas constancia para cuando dios diga este es el tiempo tuyo pues venga y ese es el tiempo que él tiene predestinado para eso pues ese tiempo llegará yo sigo aquí como dije trabajando con constancia entonces eso mismo pasó con Mukibe él no estaba pronosticado para hacer cualquier carrera universitaria él estaba pronosticado por dios de que él iba a ser pelotero por eso uno tiene que tener siempre en cuenta todas las cosas que le pueden suceder a uno en el día a día en una de esas tú no sabes si dios te está mandando una señal de que mira vete por ahí me entendiste así que me gustaría saber que ustedes opinan acerca de esta historia que contó Mukibe aquí de que lo ayudó a él a ser el pelotero que es hoy en día en la MLB déjame tu comentario por ahí debajo que es bastante importante para mí así que me lo deja por ahí en la caja de comentarios para formar un debate y así poder conocernos tú me escribes yo te escribo así que mi gente como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima